Televidentes del canal JM Televisión, luego de las elecciones llevadas a cabo el 19 de junio, o sea, domingo pasado, hoy se ciernen muchas, muchas expectativas en referencia a lo que pueda pasar en nuestro país con un nuevo gobierno, como lo es el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. Muchas expectativas porque no sabemos cómo van a darse las cosas en cuanto a la economía, una economía que en este momento se mantiene como la mejor en América Latina. ¿Qué manejo le va a dar el nuevo gobierno a esta economía? Pero también tenemos por mirar la salud. Se conoce que en los pronunciamientos que hiciera Petro Urrego hablaba de cambiar el modelo en nuestro país y que todo volvería a ser diferente y que acabaría con las EPS, pero también preocupa sobre todo lo del ESMAD. Ha manifestado ya en algunos medios nacionales en donde estará haciendo el ejercicio de sacar el ESMAD, pero también está hablando de hacer una modificación a la Policía Nacional. Son muchas las expectativas que se ha generado con todo esto, pero a todos también la gran preocupación que se da es cómo va a ser Gustavo Petro para darle un poquito a cada uno de los que le acompañaron, entendiendo que Petro no es sólido en cuanto a la fuerza política que lo llevó al poder. Son muchas las instancias que tuvo que tocar puertas y basarse en un apoyo mutuo de todos y cada uno para poder llegar al primer cargo nacional en nuestro país. Así las cosas se generan grandes expectativas, pero también los gobiernos que todavía están en el orden como son hasta el 2023. Se piensa todavía qué va a pasar, cómo interferirán todos estos cambios que se empiezan a hacer con el nuevo gobierno. Son las expectativas que se generan a partir de las nuevas alianzas que se hicieron con Gustavo Petro. En la nota para Noticias JM, Juan Alberto España.